hoy me invitaron a vivir donde va a ser la carrera de invasión zombi lo van a ver aquí aquí les voy a poner el link una garras es bien buena donde puedes correr como zumbi o puedes correr como sobrevivientes y corres como zombi tu intención es quitarle los flags a los sobrevivientes y si corres como sobrevivientes tienes que procurar que los hombres no te quiten los flags es la isla perico o como se llame la isla pero es la segunda isla del cost way de queja que aquí en panamá no hay disque nada que hacer y resulta que disque una pista disque de bicicletas con rampa allá hay una vaina de go karts por ahí hay una jaula esa jaula que ven ahí es una jaula para jugar paintball y aquí inicia entonces el recorrido a 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